Este es el mejor servidor para practicar PvP en Minecraft. Este servidor tiene varias modalidades, pero vamos a centrarnos en practice, la cual cuenta con varios cosméticos como este, como este, como este o como este, los cuales puedes conseguir jugando en el servidor. Este servidor también incluye muchas modalidades en las cuales puedes practicar como HCF Trapping, el cual simula una partida donde te están trapeando de HCF, también HCF Teamfights, lo cual simula que estás en una COD en equipo, donde puedes elegir la clase Arche, Rogue o Barth. También tiene la modalidad de Wild UHC, la cual les va a gustar a muchos de ustedes, porque simula una partida de UHC al aire libre. Entre las modalidades de UHC se encuentra KB UHC, que tiene el mismo loot que Final UHC, pero el PvP es dentro de una cueva. También se encuentra la modalidad de Sumo, la cual es el PvP con la mano, pero si tú tiras a tu oponente al agua, ganas. Puedes entrar al servidor desde ahora con la IP que está en la descripción, y es por eso que...